Porque ellos estaban jugando un partido clave, jugaban el descenso, tienen que ganar un partido sí o sí, sabíamos que íbamos a jugar más intenso, pero no esperaba que los muchachos estén muy desconcentrados, para mi punto de vista. Después arrancamos, cambiamos un par de piezas, volvimos al plantillo del juego, que era no arriesgar tanto, meterle la pelota para que jueguen un poco. El juego se jugó, se jugó, así que bueno, nos sacamos bien. Bueno, ¿qué tiene Mariano? Porque terminó lesionado. Ah, el tobillo, Mariano tiene el tobillo, estamos un poquito, no estamos tan finos ni ligando el tema de lesiones, Spinoza todavía se puede recuperar el hombro hace 10 días, lineal es lo mismo un poquito, ahora Mariano con este tema, Jamacho con la rodilla, pero bueno, acá hay mucha actitud, así que hay que cuidarlo estos dos o tres días y después de nuevo a trabajar. Bueno, más allá de los primeros errores en el primer C, en los otros no hubo casi error esforzado. No, no, para nada, jugó muy bien, muy bien los chicos, en el contraataque, en la rotación, ahí me gustó que entró Stigman, hizo bien las cosas, pero la verdad que jugó bastante bien los últimos tres.